Estos árboles Que no se llenan los bolsillos de aguaceros Que no solo viven de verdes pensamientos amarillos Sino que le sacan puntas a las hojas Para adelantarse al rumbo venidero De sus frutos estos árboles Que aprenden con la lluvia a no mojarse los pies Aun cuando el agua le suba la cintura Estos árboles Se comunican con la doncella que está Con dolores para que multiplique el número de su amante Por sí misma Para que pueda de ser Amado multiplicate dentro de mí Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado Tu imaginación cautiva y la palabra con labios Estos árboles Le dan albergue a la opinión desamparada Que tan elocuentemente cultiva la anonimia Donde la madera verde de la lluvia Le brotan llamaradas por los dedos Aquellos árboles Producen la tela y combustible de sus fuegos Con la nieve imposible del verano Con lo que sucede En la noche de abril De cualquier mes de mayo Para que lo imposible escale En el gozo de su desventura La cima infranquiable De lo que la claridad No deja ver Aquellos árboles Ponen a madurar Su ir en su venir Aprendiendo a salir En su llegar Aquellos árboles Aquellos árboles Ponen a madurar Su ir en su venir Aprendiendo a salir En su llegar Aquellos árboles 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 Gracias por ver el video.